La Navidad siempre es igual, pero nos gusta. Decorar el árbol, pasear bajo la nieve, los turrones, felicitar a la familia. Acertar con el regalo. Sorprende a todos. Regala Tomata de Pechar Herrera. Regala Tomata de Pechar Herrera. Regala Tomata de Pechar Herrera. Vamos a ver. Gracias por ver el video.